Muy buenas noches amigos y amigas que me están viendo, les quiero compartir esta oferta rapidito, rapidito, porque solamente es para el día de hoy. Ahí dice que es entrega gratis solamente por el día de hoy, no importa cuánto vaya a comprar, dice que solo por el día de hoy la entrega es gratis. Entonces yo estaba ordenando otras cosas, pero estaba viendo estos chocolates, se me hacen a muy buen precio, $6.49, el precio regular es de $12.99 y en las tiendas no hay de estos, bueno en la tienda de Walgreens no lo tienen, quizás en otras tiendas sí, pero más caro. Entonces ahorita este yo voy a agregar uno en mi carrito, de hecho ya lo agregué y aquí tengo las cosas que voy a ordenar. Me voy a ir a mi carrito y lo que yo ya tengo aquí en mi carrito es esto. Ahorita les voy a mostrar, esto es lo que yo ya tengo en mi carrito, dos rastrillos, ya que la semana pasada he estado intentando comprar estos rastrillos en la tienda, pero mis cupones no se me aplican. Solamente tenía yo un cupón la semana pasada, traté de hacer mi compra, pero mi cupón no se me aplicó y esta semana pusieron otro cupón para este rastrillo. Entonces ya tengo dos cupones ahora y lo voy a aprovechar ya que la entrega es gratis y por el producto que yo venía era por este. Es un Wipes, ahí dice el nombre, ustedes lo pueden leer, ese es un Wipes y hay un cupón de $2 para este producto. Realmente lo que yo iba a ordenar era solamente este, solamente este producto. Tenemos el cupón de $2 y nos queda a $1 más tax, eso es todo lo que quería ordenar, pero como vi los chocolates pues ya lo agregué. Entonces por esos cuatro productos, dos rastrillos, un chocolate y el Wipes este, mi total a pagar es de $12.88, pero me van a regresar $2 por comprar el rastrillo, por comprar dos rastrillos. Esto es lo que ellos me van a regresar, dos dólares con 21 centavos, porque la oferta de los rastrillos es compra dos y nos dan dos dólares para atrás en cash rewards. Eso no los regresan en nuestra cuenta de Walgreens, entonces esto es lo que yo voy a pagar, $12.88, pero me van a regresar $2.21, así que mi compra me va a quedar por $10.88, $10.88 el paquete de chocolates, dos rastrillos y el Wipes. Si ustedes no quieren agarrar las otras cosas que yo estoy agregando, solamente pueden ordenar este producto que les va a quedar en un dólar con tax. Creo que queda como $1.12, ya ordené uno en mi otra cuenta, entonces solamente pueden ordenar eso si no quieren gastar mucho. La razón por la cual lo estoy comprando por aquí es porque en la tienda no hay, lo busqué en la tienda y dice que en las tiendas no hay. Y ahorita aprovechando que la entrega es gratis, pues lo estoy ordenando por acá. Y aquí nos vamos donde dice para pagar. Y ahí ya me está pidiendo la forma en la que voy a pagar. Aquí voy a poner toda mi información de mi tarjeta. Y aquí voy a poner la dirección del, del, ¿cómo se llama? Donde van a mandar el bill, aquí. Y después de poner toda mi información, me voy a ir aquí donde dice continuar para review. Y después de eso, ahorita les digo qué es lo que va a decir después de poner toda la información. Yo ya puse mi información a dónde me van a enviar el producto. Y aquí le vamos a apretar donde dice submit order. Aquí le vamos a apretar. Y. Dice que nuestra orden ya está lista. Ahorita les voy a mostrar. Ahí está. Ya está listo para este, para que nos los manden hasta en la casa sin cobrarnos nada. Y este, espero que ustedes puedan realizar esta compra. Todavía tienen hasta las 12 de la noche para hacerlo. Para que les traigan su orden gratis. Es todo lo que les quería compartir. Espero que me hayan entendido. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.